A lo largo de la serie hemos visto diversos villanos con los que se ha enfrentado Ben. Entre ellos está Vilgax, uno de los más recordados por todos. Pero, ¿por qué es tan recordado este villano? Bueno, esa es una de las cosas que vamos a ver a lo largo del video. Hoy quiero hablar de Vilgax. En mi opinión, este era uno de los mejores villanos, si no el mejor villano de toda la serie. Y terminó siendo uno de los peores o más patéticos. Para hacer este análisis voy a hablar un poco sobre algunas apariciones de Vilgax. Desde el Ben clásico hasta Omniverse, mostrando mi punto de vista. Empezaremos por los capítulos de la serie original. Temporada 1, episodio 1. Y fueron 10. Sí, Vilgax aparece por primera vez en el primer capítulo de la serie. Lo único que podemos decir acerca de su aparición es que él está en su nave siguiendo a la nave que transporta al Omnitrix. Antes de que la nave sea derribada. Logran darle un disparo a la nave de Vilgax haciendo que éste quede destruido. Le faltan varias partes del cuerpo y lo único que puede hacer es esperar a regenerarse. Hasta ahora no es la gran cosa para alguien que ve por primera vez la serie. No sería más que un típico villano persiguiendo el núcleo de la serie, el Omnitrix. Temporada 1, episodio 8. La Alianza. En este capítulo vemos a Vilgax hablar con Ultratea a través de Rojo, quien seguía las órdenes de Vilgax. Y éste le dice algo así como que lo iba a buscar y va a reclamar lo que le pertenece, que debería tener miedo. Todavía Vilgax se encontraba regenerándose, por lo que no era posible hacer su gran debut. Esto igual es un poco turbio como se lo dice, pero bueno, sería el segundo capítulo en el que aparece. Aunque sea por un momento, todavía siguen siendo apariciones mínimas. No dan una introducción al personaje, preparándonos para el plato fuerte que es el siguiente capítulo. Temporada 1, capítulo 13, secretos. Ahora sí, Vilgax ataca por primera vez. Haciendo un poco de análisis, Ben parece estar confiado, como si se tratara de un villano más. En la primera pelea vemos como literalmente fuego queda inútil, totalmente inútil al lado de Vilgax. No le hace ni un rasguño. Vilgax parece ser bastante resistente. Y encima agarra a Ben y lo revolea como si fuera un lápiz. El abuelo Max obliga a Ben a subirse al camper. Este le dice a Ben que lo último que quiere es pelear contra Vilgax. Dándonos a pensar que no se trataba de un villano más. Vilgax logra secuestrar a Ben y acá vemos un poco las intenciones del villano. Quiere el Omnitrix para crear un ejército con todos los aliens del reloj, como vimos en Alien Force. Sinceramente, en esta escena Vilgax se ve muy impotente, empezando desde el diseño. En mi opinión, este es el mejor diseño de Vilgax de toda la serie. Siguiendo por el poder que tiene, aún habiendo visto solamente una pelea, Vilgax parece ser indestructible. Y acá viene la segunda pelea, pero pasa exactamente lo mismo. XLR8 y Diamante parecen ser peluches al lado de Vilgax. Ninguno de los dos le hace ni cosquillas. Después de esto, Vilgax logra secuestrar a Ben otra vez. Pero este se escapa gracias a que Max había iniciado el modo de autodestrucción de la nave. Así que Ben escapa y termina el capítulo. Realmente, después de ver el capítulo entero, te quedás con la sensación de que la próxima vez que aparezca Vilgax sí o sí va a tener un capitulazo. Porque acá nos damos cuenta del villano que es, o sea, literalmente Ben no pudo hacer nada. Solamente escapó, no pudo hacerle daño, no lo pudo tocar. Y peor, ahora Vilgax ya tiene un poco de bronca contra Ben, mientras que antes solamente quería el Omnitrix. Temporada 2, capítulo 13. Los malos están de regreso. No hace falta hablar mucho sobre este capítulo. Es probablemente el mejor o uno de los mejores de toda la serie. Ya empieza muy fuerte. Kevin se alía con Vilgax y los dos tienen el mismo objetivo, vengarse de Ben. Y Vilgax también conseguir el reloj. Muy resumidamente pasa lo mismo que en el otro capítulo. No hay forma de hacerle frente a Vilgax, ni siquiera con Ben teniendo el control maestro desbloqueado. Hay que tener en cuenta que también está Kevin del lado de los villanos. Pero igual diría que lo que lo salva Ben es literalmente Ben, que gracias a su inteligencia logra engañar a Vilgax y puede salir del proyector. Pero si no fuera por ella, Ben seguiría ahí encerrado con sus dos mayores enemigos. Yo creo que ya podríamos decir que Vilgax es un villanazo. Todas sus apariciones son épicas. No solo los capitulazos con los que viene, sino el miedo o la imponencia que da su aspecto, su voz. Todo para mí es perfecto hasta ahora. Temporada 4, episodio 11, de Regreso a casa. Capítulo final de la serie antes de la película que le da el cierre. Y cómo no, no podía no ser contra Vilgax. Aunque este esta vez parece ir por la familia de Ben. Literalmente secuestra al padre, destruye la casa y lo hace decidir entre el Omnitrix o su padre. Aunque después de varios ataques a lo largo del episodio y varios encuentros, parece que Ben por fin logra ganarle de verdad. Supuestamente Vilgax explota y saldrán victoriosos. Pero lamentablemente este capítulo no es canon, así que queda todavía pendiente en el último encuentro en la película. Temporada 4, el secreto del Omnitrix. Ya hablé de esta película, así que no me voy a extender mucho. Simplemente le da un cierre a la serie y un cierre al mejor villano de la serie hasta ahora. Ben, como Wavy, lo tira hacia el espacio dándole por fin un descanso. Como conclusión con la serie original, podemos decir que Vilgax es increíble. Como dije antes, siempre sus apariciones son épicas y parece ser literalmente indestructible. Además de que tiene un diseño que impone miedo o respeto. Pasamos ahora a Alien Force. Temporada 3, episodio 1, la venganza de Vilgax. Empezamos fuerte. Vilgax vuelve después de media serie en este capítulo. No voy a opinar sobre el capítulo en sí, porque es bastante polémico y no viene al caso. Solo quiero opinar sobre la aparición de Vilgax. Básicamente, durante todo el capítulo Ben se prepara para pelear contra este. Vilgax vendría más fuerte que nunca. Este derrota a los niños plomeros con facilidad. Parece ser como dice, parece que esta vez Ben lo tendría complicado. Bueno, llega el turno de Ben. Pelean y Ben logra ganarle con diamante. Sí, el mismo Alien con el que no podía ni acercársele termina ganando. Acá se empieza a derrumbar un poco el villano en sí. O sea, supuestamente Vilgax venía más fuerte que de lo que lo habíamos visto en toda la serie original. Y Ben le gana con un Alien que sí, tiene bastante práctica. Porque es uno de los clásicos, pero, qué sé yo, literalmente lanzó un par de cristales gigantes y Vilgax se rindió. Ni siquiera lo dejó knockout. Simplemente se rindió. Además de que el diseño en Alien Force me parece bastante más liviano. Antes Vilgax literalmente parecía un calamar gigante cubierto con una armadura indestructible, con unos brazos y una fuerza descomunal. Acá tiene simplemente unos artefactos y parece un luchador de no sé, boludo. No impone casi nada de lo que imponía en la serie original. Aunque vuelvo a lo mismo, el punto no es el diseño, solo es un extra. Pero la comparación de fuerza que tiene el villano en Alien Force y la serie original es lo que me preocupa. O sea, es muy abismal. Temporada 3, episodio 10. El pueblo fantasma. Si Vilgax había perdido el respeto que tenía, en este capítulo para mí lo pierde casi por completo. Literalmente le viene a pedir ayuda a Ben, aunque sea por causas mayores. Me da igual. Pasamos de un villano que aparecía y daba miedo con solo aparecer a que pida ayuda, salve niños. No sé, en este punto sigo viéndolo como un buen villano, pero claramente ya está lejos de lo que era la serie original. Temporada 3, episodio 19. La batalla final. Este es el capítulo final de Alien Force, donde sí, el villano final es Vilgax. Con Albedo, pero Vilgax al fin. La verdad que esta aparición sí está buena. Vilgax parece imponer un poco más. Acá sí que es digno de ser el villano que cierra la serie. Nada que ver a lo que vimos en La venganza de Vilgax. En este capítulo vemos como prácticamente Vilgax por fin se sale con la suya. Aunque bueno, al final vemos a Vilgax en su forma final o mejorada. Lo vemos en su elemento, el agua, convertido en un calamar gigante. Jamás habíamos visto esta forma y bueno, la verdad que me gustó. Parece complicado para Ben. Pero justo se da la casualidad de que la nave estaba por estallar, así que Ben logra escapar, pero Vilgax queda ahí, siendo totalmente destruido. Ahora sí que está prácticamente terminado. Sinceramente, este final remontó un poco más las anteriores apariciones. Aunque bueno, claramente sigue sin acercarse a lo que era la serie original. Pasamos a Supremacía Alienígena. Acá voy a juntar todos los capítulos, ya que todos están relacionados solamente para el final. Este es encontrado en su forma de calamar totalmente debilitado por la batalla final de Alien Force. Es encontrado por un culto llamado el Círculo de la Llama Eterna. Estos lo confunden con Diagon, que es al parecer un ser que ellos admiran. Y lo confunden porque físicamente era bastante parecido, Diagon y Vilgax. El punto es que Vilgax obtiene la espada de Ascalon, la cual hace que vuelva a su forma original. En el capítulo final de Supremacía Alienígena, Vilgax logra fusionarse con el verdadero Diagon, que era uno de los seres más poderosos. Así que en realidad Vilgax no cuenta como enemigo final, aunque bueno, al final Ben logra detenerlo y quitarle el poder de Diagon con la espada de Ascalon. Y la verdad que a Vilgax acá en este punto yo no lo considero más un villanazo. ¿Qué crees que te diga? Me parece un villano más. Entiendo que tuvo que hacer todo esto porque estaba destrozado después de la pelea de Alien Force. Pero igual, absorber el poder de un ser que vimos durante Supremacía que era imparable, para que después lo único que tenga que hacer Ben sea darle con la espada y listo, ya está. ¿Dónde quedaron las peleas? Ni siquiera tuvo que transformarse en Alien para detenerlo. Lo único que hizo fue clavarle la espada, nada más. Literalmente Ben pasó de no poder ni rejuñarlo a ganarle hasta sin transformarse y Vilgax siendo más poderoso que nunca. Para mí eso le quita toda la mística a la serie. Pasamos a Omniverse. Temporada 3, capítulo 4. Vilgax debe morir. Entiendo que Omniverse es demasiado amplio como para centrarse en un villano en concreto. Esto y todo lo que venimos viendo de antes hace que veamos a Vilgax como literalmente uno más. En las anteriores entregas de la serie quizás que se le podía tener un poco de consideración o respeto todavía. Pero acá literalmente hay tantos villanos que Vilgax ya pasa a ser como uno más. Y esto no me parece mal. Al fin y al cabo, la serie tiene que tener variedad y no todo Vilgax, 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 Vilgax. El tema es que si al menos Vilgax siguiera siendo serio, lo respetaría un poco. Pero literalmente en el capítulo vemos como Ben lo agarra de los tentáculos como si fuera un juguete. Todo lo contrario a lo que habíamos visto en el primer capítulo. Sí es cierto que Vilgax está siendo transportado a una cárcel de máxima seguridad y está con las manos atadas. Y no puede hacer nada, pero igual. Es como que se deja. No es el mismo Vilgax que conocimos al principio. Además del diseño, es un poco más aferrado al original, pero sigue siendo horrible. No impone nada de miedo ni respeto. Y acá viene una de las peores cosas que vi en Omniverse en toda la serie. Literalmente la princesa Thea dispara un rayo hacia Ben y Vilgax se tira sobre el rayo para salvar a Ben. ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¿Ven por qué digo que para mí es la mayor decadencia de la serie? No tiene sentido lo que hicieron con este villano. O sea, literalmente Vilgax se tiró para salvar a Ben. No tiene sentido, no tiene sentido. En todos estos capítulos ya Vilgax aparece literalmente como un villano más, así que ni me voy a gastar en hablar sobre cada uno. Espero que se haya podido notar la decadencia desde mi punto de vista. Ya sea por el diseño, por el comportamiento, por cómo actúa Vilgax, por la epicidad de los capítulos, por cualquier cosa. Yo creo que hay una notoria decadencia del personaje como villano, siendo cada vez más ridículo al pasar de las series. Y eso que a mí me gusta mucho, para nada soy anti-Vilgax o algo así. Pero nada, me da muchas cosas lo que hicieron con el personaje y quería compartir mi punto de vista. O sea, lo mismo, yo entiendo que durante toda la serie el villano o la trama principal no debería ser siempre Vilgax. Pero al menos me gustaría que, no sé, lo hayan hecho más exclusivo. O sea, que haya aparecido solamente al final de Alien Force, o que haya aparecido solamente al final de Supremacía, o que haya aparecido en capítulos clave de Omniverse, haciendo apareciones épicas y peleas complicadas. Pero no las cosas como las que vimos que repasé durante el video, eso es lo que me molesta. Así que nada, eso fue todo el análisis. Ni siquiera me voy a gastar en hablar del reboot, porque si ya Vilgax empieza a dar pena a partir de Supremacía Linígena, imaginemos el reboot, donde toda la serie se basa en humor malo y hasta los personajes principales, Gwen y Max, son malísimos. Ni siquiera vi el reboot, pero bueno, creo que no hace falta verlo para darnos cuenta de cómo va a ser Vilgax ahí. Nada, esa fue mi opinión y gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!